Vale, yeah, ¿cómo habéis estado, gente? Creo que ya va siendo hora de poner las cosas claras y hablaros de uno de los temas más sonados sobre Death Stranding desde hace meses, porque graciosamente o lamentablemente se ha enfocado mucho este título a una técnica, entre comillas, que podemos utilizar dentro del juego, como es hacer uso de nuestra propia orina para vete tú a saber qué usos habrá dentro del juego. Y que luego, sin embargo, una vez salió el videojuego, me he parado a preguntar a muchísimos usuarios para que me explicaran para qué era necesario hacer esto dentro del juego. Y lo peor de todo es que tampoco le llegaron a ver una utilidad clara. Así que viendo cómo está todo un poco el panorama, mejor voy a pasar a explicaros cómo funciona todo esto, tanto los que estéis jugando como los que tengáis la curiosidad encima sobre cuáles son los usos de orinar y qué beneficios nos trae. Por ello, antes... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y un día cualquiera hasta que se pone a llover y de pronto... ¿Abuelito, eres tú? Sin duda, nos sentimos cada vez más acogidos por la gente que nos acompaña un día más con los olvidados. ¡Hey! ¿Cómo estáis todas y todos? Como siempre, me gustaría poneros a todos en contexto sobre lo que ha sucedido, porque no todo el mundo sabe toda la historia que lleva por detrás. Como sabéis desde hace meses que venimos recibiendo trailers o incluso gameplays demostrando las cualidades del juego Death Stranding, parece que mayormente donde más énfasis se hizo fue curiosamente, y fíjate que simples somos a veces, en que Sam, el protagonista, había estado miccionando durante el gameplay en la presentación de la Gamescom en este año. En el que se había mostrado en directo por primera vez cómo iba a ser la parte jugable del título, porque a pesar de los llamativos trailers, nadie sabía nada sobre cómo funcionaba o qué tal bueno sería este juego. Y bueno, pues su director, Hideo Kojima, la verdad se quedó con todos nosotros, porque lo primero que se mostró era a Sam, el repartidor, descansando después de una jornada dura de envíos. Y nada más levantarse, lo primero que hace es orinar así sin más. Y esto fue el motivo por lo que muchísima gente flipase. Pero lo mejor de todo es que nadie entendió por qué estaba haciendo eso, o para qué diablos servía. Para colmo, después de unos segundos, después de la expulsión de sus fluidos, creció de pronto sin explicación aparente un hongo del suelo. Luego ya el personaje se levantó y nos mostró con total normalidad cómo funcionaba el juego en su sistema de recorrido. Desde entonces hubo muchísimas bromas y en vez de ser un simulador de caminata, se trataba de un simulador de miccionar o cosas así. Y en verdad me pareció un muy buen detalle, más que nada porque se rió un poquito de todos nosotros, sobre cómo una cosa tan básica, fisiológica y simple, supuso un motivo para que todos perdiéramos la cabeza, creyendo que iba a ser algo importante en el juego, cuando después de jugarlo está demostrado que es una simpleza, que puede en parte ayudarte, pero que en definitiva solo se trata de un detallito más entre todas las cosas que puede aportarnos este juego. De hecho, a Hideo Kojima en la presentación, se le llegó a preguntar sobre qué es lo que había sucedido, y por supuesto qué papel tenía esta acción dentro del juego. Él ya nos había dado una pista muy buena, y realmente sí que de eso se trataba. Él dijo que podías utilizar la orina como si fuese un arma, y claro que sí podría ser una parte útil de tu armamento dentro del juego. De hecho, como pudimos ver en la acción, se puede controlar hasta la dirección del fluido, incluso el apuntado con los gatillos, como si se tratase de un arma de verdad. Por cierto, además lo curioso es que también podíamos hasta mover la cámara, y lógicamente estaba clarísimo que todos los jugadores íbamos a hacer esto tarde o temprano, para intentar ver al protagonista en alguna ocasión a ver qué tal realista era. Pero lo mejor de todo es que Sam, si tú lo hacías, él también se giraba impidiendo que tú también le veas sus partes más íntimas. Obviamente para que pueda mantener su privacidad. Kojima, en mitad de las preguntas, aprovechó para añadir que aparte de todo esto, si varios jugadores conectados online orinaban en el mismo lugar, algo bueno podría suceder. Y como era de esperar, pues nadie entendía una mierda de esto. Más que nada porque solo vimos cómo creció un maldito hongo, como el que vimos en Tintín en la Isla Misteriosa. Y poquito más. A lo mejor quién sabe si se podía llegar hasta comer y alucinar como él mismo hizo para idear todo esto. Vale, pues ya llegó el día de salida y efectivamente esta opción está dentro del juego. Pero vuelvo a repetir, mucha gente todavía se pregunta para qué narices funciona. Bien, desde el propio gameplay, en nuestras acciones para realizar, o más bien donde tenemos los objetos guardados o cargados, pulsando la cruceta a la derecha, tendremos siempre la opción de orinar, con un marcador de mililitros y aconsejándonos que es importante tener la vejiga liberada y que si decidimos hacerlo, obviamente lo intentemos realizar fuera de la vista de las personas, para que tengamos un mínimo de respeto y consideración, aunque apenas ya sabéis que nos hemos encontrado a gente en la superficie. Y sí, precisamente dicen esto porque nos podemos encontrar a los portadores, que son como unos civiles que también pueden llevar la carga de un refugio a otro. Pero si intentamos orinar delante de ellos, será Sam el que diga que no está bien hacer esto, y que obviamente quiere una intimidad a pesar de sus ganas. Por lo tanto, no nos deja la opción de realizarlo por mucho que nos gustase. Aparte, como era de esperar, tampoco se puede realizar en mitad de refugios o en las cercanías. Más que nada por lo mismo de antes, ya que aunque no veamos gente deambulando por ahí, sí que viven bajo tierra muchísimas personas. Debemos tener en cuenta que Kojima hace tiempo, ya incluyó este tipo de necesidades como obligaciones dentro del ciclo diario, como pueda ser entre otras el comer, ya que en Metal Gear Solid 3 se hizo algo muy parecido, obligándolos a comer cada cierto rato después de tantas horas expuestos a la naturaleza. Aquí por lo contrario se añadió mucho más realismo, como para tener en cuenta que los fluidos de Sam son muy importantes. Ya sabéis que en la historia, sin spoilers, Sam es especial, porque su sangre y fluidos corporales pueden afectar misteriosamente a los entes varados. Por eso mismo son muy importantes y ya descubriréis las razones. La cuestión es que si por ejemplo visitamos la sala privada y decidimos descansar, se puede utilizar el baño hasta en tres formas diferentes, obviamente produciendo efectos dispares. Está más que claro que para acabar con los receptores, que son estos animales marinos en formas de entes varados tras haber sido succionados por la brea, pues con esto ya os digo yo que funciona bastante bien. Por ello combinando nuestra propia sangre o fluidos con armas o granadas, les va a restar muchísima vitalidad. Así que es esencial disponer de nuestros propios fluidos siempre que podamos. Sin ir más lejos, nuestra vitalidad o salud está determinada por mililitros de sangre que debemos mantener todo el rato, o si no, moriremos en el intento. Por lo tanto, cada vez que visitemos el baño, podemos darnos o bien una ducha, orinar y excretar. Y esto último no es una broma. Al hacer una de estas opciones, aparte de liberar esta carga pesada que llevamos encima, conseguiremos granadas por nuestros fluidos y además gratuitamente. Por lo tanto, hay que hacerlo regularmente. Por ejemplo, si nos duchamos, produciremos granadas EX-0, que están hechas del propio sudor de Sam y de cualquier quiral que pueda estar en la piel tras haber estado expuestos al declive. Simplemente con cansarte en las caminatas y luchar con algunos entes varados es más que suficiente para que Sam esté sucio. Además, os habréis enterado que con el paso del tiempo, nuestro amigo se llenará la cara de barro y suciedad. Por lo tanto, tras ducharnos, la mugre que se lava va a determinar o más bien nos va a otorgar las granadas para utilizar. En el caso de las granadas EX-1, se crean con la orina de Sam. Ya sabéis que para crear más orina, debemos asegurarnos de consumir un poco de Monster Energy Drink siempre que tengas poca energía, porque como sabéis nos va a aumentar la resistencia, pero no va a aumentar el total, ya que cuanto más tiempo pasemos lejos se irá reduciendo. Es por eso que debemos también descansar regularmente. Así que tras coger la opción de usar el baño de pie, lo que es orinar, pues vamos a crear más granadas. Con las granadas EX-2, están hechas con las heces de Sam. Como sabéis, la única forma en la que podemos ingerir o llevarnos algo al cuerpo es comer criptobios. Estos criptobios se pueden encontrar por todo el mapa. La manera más fácil es escanear el entorno con el Odradec y buscarnos por la zona, ya que normalmente están entre unos matorrales con plantas y hongos en áreas verdes. Si mantenemos el botón cuadrado, podremos comer varios automáticamente si necesitamos recuperar la salud, ya que la única función de los criptobios es aumentar los mililitros de sangre, lo que viene a ser nuestra salud. La diferencia, o más bien lo que nos va añadida a la salud, no es que sea muy grande, pero quizá en algunos momentos especiales creerme que os va a venir bastante bien. Cuando, por ejemplo, estemos malheridos por las mulas, caídas o en las propias fases de las tormentas quirales. También se pueden guardar algunos de ellos para que te los comas manualmente siempre que lo necesites. Además, se pueden guardar hasta 999. Y si os digo la verdad, pues no sé cuánto espacio ocupará en vuestra carga, que yo creo que no. Además, los criptobios son una de las especies que surgieron nuevas tras el Death Stranding, que se tratan de extinciones que pasaron a lo largo de la historia. Por lo tanto, cuantos más criptobios hayas comido, más munición tendrás para las granadas a la hora de excretar. Todos los tipos de granadas siempre se van a guardar en la taquilla privada del refugio al que hayas ido al baño. Sobre el tema de orinar, en el propio terreno sirve para muchísimas cosas. Si orinamos una sola vez independientemente de la cantidad o el tiempo que te pases cogiendo el pistón, crearemos un hongo, y a veces suele ser más pequeñito o más grande. Lo curioso es que este hongo le va a aparecer a otro jugador a través de su sistema online asíncrono, pero siempre y cuando estés dentro de una zona con red quiral. Y lo mejor de todo es que si también otro jugador decide orinar en ese mismo lugar, crecerá otro hongo más, incluso pudiendo aumentarle de tamaño. Si os digo la verdad, tampoco se sabe cómo crecen, pero debe ser con el paso del tiempo, porque aunque hayas decidido orinar, no vas a notar que ha crecido en el momento. Pero si más tarde una vez lo hayas hecho, vuelves a pasar por ese mismo lugar, verás como sí que ha aumentado en número y en tamaño. Además, en algunos casos vemos como una corriente de energía de color verde va saliendo de ellas. Que creo yo que esto aparece cuando alguien acaba de orinar o ha hecho justamente algo en un periodo corto de tiempo. Vamos, que hay una constante actividad. Y esto puede ser tanto para los hongos como con cualquier construcción. Por lo tanto, si más jugadores o incluso tú orináis varias veces en ese mismo lugar, aparte de naturalmente darle likes a esa persona, es que vais a hacer florecer el lugar creando muchos hongos juntos, lo que producirán una especie de estercolero lleno de criptobios. Porque si os fijáis detenidamente, siempre hay varios por el aire. Y claro que sí, podrás guardártelos o comértelos en el momento para que recuperes algo de salud. Visto para pensar, pues tampoco es que sea de gran utilidad, pero sí que puede servirte si estás muy necesitado de salud y no tienes recursos en ese momento. Esto tiene en teoría su explicación. Y como veis, el mundo en Death Stranding está muerto. O más bien su naturaleza. Es por eso que con el quiralio, cuando a veces llueve, notaréis que con ese vacío tras el declive, hace crecer la naturaleza muy rápidamente. En la vida real, si nos ponemos a miccionar directamente a las plantas, podemos quemarlas por todo el nitrógeno que lleva nuestra orina. Sin embargo, como en Death Stranding están medio muertas por el hecho de que transcurre el tiempo muy rápido, la orina sería muy buena por el nitrógeno para el proceso de compostaje. Por eso mismo si lo hacemos muchísimos jugadores, lo haremos prosperar y crear zonas con criptobios para así recogerlos. Aparte en el juego, como datos a tener en cuenta, podemos almacenar hasta mil mililitros de orina. Obviamente si visitamos un baño o orinamos en mitad del juego, se va a vaciar todo ese indicador. Y es que precisamente esto es muy necesario, ya que debemos hacerlo mientras estemos jugando. Porque puede ser muy perjudicial para nosotros, ya que si retenemos muchos líquidos durante mucho tiempo, nuestro repartidor podría perder facultades tales como la resistencia, el equilibrio y la fuerza. Por eso debéis hacerlo siempre que podáis. Curiosamente pasa algo muy similar al descansar, y es que al hacerlo en todo el mapa, se crean como una especie de piedras amontonadas, que cada vez que descansamos en un mismo lugar, como sucedió con la orina, dejaremos nuestro nombre pudiendo darle likes a quien descansó en este lugar. Pero resulta que si lo realizan muchos jugadores en todo este tiempo, también se crearán zonas con más criptobios. Para acabar, aparte de lo que hemos hablado sobre las granadas, tiene otro uso muy importante. Y es que si estamos en mitad de un terreno, y si somos sorprendidos por los entes varados, ya sabéis que comenzarán a salir del suelo para intentar atraparlos. Si llegamos a escapar de esa misma zona con la brea, que nos impedirá andar con total normalidad, si decidimos darnos media vuelta, se quedarán todos estos entes varados esperando a ver si nos pueden atrapar. Vale, pues a todo esto resulta que si os queda algo de líquidos en vuestro cuerpo, podéis orinarles encima literalmente, y no es una broma porque empiezan a desaparecer. Y así podéis hacer uso de esta técnica para escapar con total tranquilidad. Así que digamos que tiene diferentes usos en todo el juego. No del todo trascendentales, pero sí que pueden tenerse en cuenta cada vez que iniciemos una partida. Ok, amigos, la verdad nunca creí que hablaría de esto, pero me pareció muy interesante compartirlo con todos vosotros. Nos vemos pronto con más contenido y ¡chao!